En un futuro muy lejano al que reconoce la humanidad, se encontraba Adán, buscando refugio del calor implacable. Adán acababa de sobrevivir una guerra nuclear y no había contactado a ningún otro humano en un largo tiempo. Al momento, él residía en un lugar desolado del mundo, sobreviviendo propiamente en residuos orgánicos e insectos. Cada segundo se convierte en un minuto. Cada minuto se está convirtiendo en una hora. No hay manera de que pueda soportar más tiempo viviendo así, pero lo debo hacer para la sobrevivencia de los últimos humanos. Me debo entretener para pasar el tiempo infinito. Piensa, Adán. Extraño a mis padres. En realidad, recuerdo un momento igual a este. Controles, estos políticos son demasiados. La semana pasada estaban hablando de las bombas y ahora están discutiendo sobre el internet de una guerra. Si esto ocurre, de verdad me voy al espacio y me quedo ahí. ¿Quieres jugar? Mamá me compró un cuate de huevo. Adán, necesito trabajar. Cuando regreso, te puedo ayudar y lo puedes agregar a tu colección. ¿Sabes qué? Acompáñame a la oficina de tu mamá. Mamá, ¿me llevas al parque? Podemos jugar astronautas como hicimos antes. Me encantaría, pero estoy ocupada al momento, Adán. Mejor suba tu dormitorio y acaba tu tarea. Después de que termine esta reunión, tal vez puedo ver si salimos con el perro. Pero ahora estoy haciendo lo importante. Pensé que yo era lo importante. Cada día, Adán se comenzó a sentir más seguro de sí mismo. Ya había formado su rutina diaria y le tenía activo a todo momento. De día a día, Adán se levantaba, iba a preparar un poco de comida y regresaba a su refugio. Los días se volvieron muy repetitivos, pero siquiera le mantenían entretenido. Si quiero sobrevivir, tendré que aprender a ser independiente. En esta ocasión, ser un Boy Scout sería muy útil. ¡Un ratón! La ira no es la mejor solución, hijo mío. ¿Padre? Estás correcto. Soy yo. El primer paso de la casa es la paciencia. Es esencial para ejecutarlo correctamente. No entiendo. ¿Es esta la gota que colma el vaso? ¿Me estoy volviendo loco? No del todo, hijo mío. Podrías decir que soy la consecuencia de tu subconsciente deseo de sentirse amado. Lo que importa ahora es que estoy contigo para ayudarte. Vale. Después de ese largo día de casa, Adán estaba cansado y quería irse a dormir, pero en su mente circulaban miles de pensamientos. Al pasar un largo tiempo, Adán se encontró en un sueño profundo. Reconcisió en un recuerdo de su madre, pero lo que pasó en el sueño no lo quiso creer. Apúrate, Adán. No tenemos todo el día. Ya va, ya va. Jaquemate. No es justo. Tú siempre ganas. Nunca será tan bueno como tú. No te desanimes, Adán. Sigue jugando y vas a mejorar. ¿Quieres saber cómo usar los colores green, pink y yellow? Dígame. El teléfono suena green, green, hay pink y top y digo yellow. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué fue eso? No sé. Cariño, vamos de afuera a averiguar. Averiguar. Chao. Quédate ahí, Adán. Ok. Tres ya entraron de vuelta, pero están hablando rápida y silenciosamente. Me pregunto de qué hablan con tanta ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar acá. Tengo una mejor idea, pero no creo que le va a gustar a Adán. Debemos ir al mundo exterior y buscar un mejor refugio. Bueno, mientras tanto, Adán se debe quedar acá, en la casa, donde estará seguro, por el tiempo. Entonces, ¿qué le decimos? Desafortunadamente, no hay nada que decirle. Solo tenemos que irnos. Adán, ven. Sube acá. Tienes que venir aquí y te tienes que quedar ahí un momento, ¿ok? Vale. Acá, sube ahí. Estarás más seguro. Vale. ¿Aló? Sí. Entiendo. Chao. Me necesitan en la guerra. Tengo que ir. No te preocupes. Quédate ahí. Yo ya vuelvo. Voy a coger algo de dentro de la casa. Quédate acá, mamá. Quédate. Ahí vuelvo. Ay. Dios mío. Cálmate, Adán. Solo fue un sueño. Ya sabes que eso no fue la última vez que vistes a tus padres. Vamos, Adán. Estás muy vulnerable. Después de tener una mañana estresante por la pesadilla, Adán se siente dispuesto a no pensar en su vida previa a la guerra. Las memorias lo atrasaban y él se debía enfocar en su propia sobrevivencia. Van pasando semanas y Adán se comienza a sentirse más y más fuerte. Él empieza a concentrarse en la importancia de su vida, sin extraerse con su pasado. Un día, como el resto, mientras camina de vuelta a su cueva, Adán se encuentra con algo que cambió todo para él. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No te voy a hacer daño. No te asustes. ¿Cómo te llamas? No te voy a lastimar. Te quiero ayudar. ¿Cómo te llamas? Olivia. Hola, Lidia. Yo me llamo Adán. Acabo de cumplir 19 años. ¿Y tú? Creo que tengo 11 años. ¿Dónde están tus padres? Ay, perdón. No sabía que perdiste a tus padres. Yo también los perdí hace 5 años cuando la guerra empezó. Ellos murieron enfrente mío hace 4 años. Hasta ahora me recuerdo perfectamente de ese día. ¿Sabes? ¿Sabes alguna otra persona que está vivo? ¿Eres la primera persona que he encontrado en unos años? No, tú también eres la primera persona que he visto. Yo pensé que yo era el único sobreviviente, pero ahora que me encontraste somos dos. ¿Y tienes una forma de refugio? Bueno, normalmente me quedo ahí, afuera, pero si te refieres a un lugar cerrado, pues no. Yo tengo una cueva abandonada, pero estoy preparándome para ir en un viaje, para encontrar más personas sobrevivientes. Está atardeciendo. ¿Quieres regresar a mi cueva? Necesitas estar en un lugar cerrado. Ok. Vámonos. Poco a poco, Adán y Olivia se hicieron buenos amigos. Como vivían juntos, compartían todo. La comida, espacio personal, etc. Pronto, los dos se vivían como familia y se cuidaban uno a otro. Una tarde, después de merendar, los dos se sentaron y comenzaron a charlar. Nunca hables de tu pasado. ¿A qué te refieres? Bueno, cuéntame si sufres tu vida antes de la guerra. Vale, pero no es muy agradable. Yo tenía un estilo de vida perfecto. Me acuerdo de mis amigas, de mi colegio, de mi casa, de todo. Me acuerdo de los animales que venían a jugar en el arbusto detrás de mi patio. También me acuerdo de la belleza encantadora de la naturaleza. Pero también me acuerdo del peligro. El día que cayeron las bombas, yo salí al bosque cerca de mi casa para recolectar unas frutas para hacer un pastel con mi madre. Mientras cogía las fresas, escuché las bombas caer. Intenté tratar de salvar a la gente, pero estuve muy tarde. ¿Qué pasó después? Se destruyó mi casa y fue afectado el barrio entero. Traté de rescatar algún alma que corría por ahí o encontrar algún cuerpo, pero no vi a nada. Perdón, Olivia. Nunca supe de tu pasado. No intenté hacerte daño de una manera. Hubo unos minutos de silencio entre los dos. Se mantuvieron allí, mirando a sus alrededores en una manera incómoda. Finalmente, Adán se rompió el silencio. Tengo una idea. Deberíamos explorar. Adán y Olivia han comenzado su expedición por el bosque. No han buscado nada en particular, solo lo están haciendo por animarse. Olivia se siente mucho mejor y está llena de energía y alegría. Finalmente, algo nuevo. Me estaba cansando de estar en el mismo sitio. Sí, ¿verdad? ¿No te encantaba ese lugar con los árboles grandotes? ¿Tienes ramas que cuelgan desde la parte más alta del árbol hasta el suelo? Ya cállate. Estás caminando demasiado despacito. Tenemos diez minutos hasta el aterrizaje. Bájala a nivel de gasolina inmediatamente. Estamos acercando a la luna rápidamente. Bajando los trenes de aterrizaje. Prepárate para impacto. ¡Adán! ¿Estás bien? Adán, ¿estás bien? Sí, sí. Discúlpame. Sigamos por el camino. No tenemos tiempo para gastar. Dios, dale. Tranquilízate. Sé que es el fin del mundo y todo, pero sí tenemos tiempo para descansar. Por la última vez, no es el fin del mundo. Debemos tener esperanza. Que hay unos humanos que han sobrevivido la guerra. Esperanza esto. Esperanza eso. Estoy cansada de la esperanza. Me voy a volver loca de la esperanza. Perdón. Que tengo la esperanza que tal vez haya unos humanos que han sobrevivido la guerra. Yo también. Pero... ¿Qué fue eso? ¿Quién eres tú? Me llamo Eva. ¿Y tú? Yo soy Adán y esto es Olivia. Hola, Adán. Solo estaba explorando y quería saber quién estaba discutiendo. ¿A qué refugio corresponde? ¿Refugio? ¿A qué te refieres? A los refugios de los sobrevivientes. El mío se llama Atlantis. ¿Y el de ustedes? ¿Cómo? ¿Hay sobrevivientes? ¿Hay otros? No lo puedo creer. Soy tan estúpido. No eres estúpido. De todas maneras, es una mía de acá. ¿Quieren venir conmigo? Sí, claro. Queremos conocer a otros humanos. Vámonos. Adán, ¿a qué esperas? Perdón. Verdaderamente, estoy exagerando. Eva es una buena persona. Nos está haciendo un gran favor por llevarnos a su refugio. No tengo razón por odiarla, pero muy probablemente es porque nunca he visto a Adán actuar así con otra mujer, especialmente una bonita como ella. Debería sentirme feliz por él. Y espero conocer a Eva mejor en el futuro. No puedo creer que finalmente llegamos. Hace tan solo unas cuatro horas, no me hubiera imaginado que seríamos rescatados. Es un milagro. Y todo es gracias al cariño de Eva. Es tan generosa para invitarnos a su campamento. ¡Vamos! ¡Wow! Finalmente llegamos, Olivia. ¿Qué te parece? No es mucho, pero es todo lo que tenemos. Los miembros de la escuela están fuera y van a regresar en como una semana. Entonces deben estar cómodos para unos días. No te preocupes, es suficiente. Muchas gracias por llevarnos aquí. Si necesitas alguna ayuda, llámanos y estaremos aquí. Adán se encuentra solo en un lugar desolado, mientras el resto de sus amigos se mantenían juntos charlando. Adán no estaba sintiéndose muy bien. Sentía solo y extrañaba a sus padres. ¿Estás listo para la aventura del año? Mamá, no digas eso, es muy cringy. A mí no me parece. A nosotros nos encanta la naturaleza. Somos fanáticos de hacer esto. Y esta es la oportunidad perfecta. Además, pronto vas a ir a la secundaria. Y ya no va a haber tiempo para hacer todo esto. Tienes razón. Pero, si digo la verdad, mamá, no te preocupes. No es como una guerra nuclear vendrá y dividirá a nuestra familia. Un sentido de humor excelente. Me pregunto de dónde lo sacaste. Creo que aquí es un lugar perfecto. ¿A qué les parece a ustedes? A mí también me parece muy bueno. Tenemos de todo, ¿no? El océano está a nuestros pies. Tienen razón. Es un lugar perfecto. En especial considerando la ocurrencia de una guerra, ¿no? Adán, para de ser tan negativo, por Dios. No va a ocurrir ninguna guerra. Y además, estamos aquí para divertirnos, no para ser negativo. Y después mi amiga me tiró todo el agua. ¡Para de emlar! ¡Para de emlar! ¡Excelentes! Creo que sé dónde están mis padres. Recordé un viaje que hicimos antes, como hace unos años. Y creo que pueden estar allí. Deberíamos ir para buscarlos. Eso es increíble. Pero, ¿estás seguro? No podemos salir del perímetro de seguridad. Al menos que estés 100% seguro que están ahí. En realidad, creo que será posible. Vale, vamos. Adán continúa a explicar cómo encontrarán a sus padres. La mañana después desayunarán y después comenzarán la expedición. Adán conoció al área muy bien, ya que él había estado ahí anteriormente con sus padres. Rápidamente, Adán pudo reconocer cómo llegar a la tierra donde antes se ubicaba el bosque. El sitio del campamento se lo acabezaba a unos minutos de su casa previa a la guerra. Adán había estado ahí muchas veces con sus padres. Su lugar favorito del campamento se ubicaba muy profundo en el bosque. Pero se podía reconocer con facilidad por los árboles grandes que lo rodeaban y un gran río. Adán, ¿cuánto falta hasta que lleguemos al bosque? Unos minutos. Hace como un kilómetro, así que... 15 minutos, creo. No quiero ser pesimista, pero ¿qué pasa si nunca encontramos a tus padres? Ah, bueno, van a estar allí. Te aseguro que van a estar allí. Ok, porque no quiero que pases la misma experiencia que pasé yo. Tengo que hacer algo en privado. Ya regreso. Tengo que hacer algo para impedir el reencuentro de Adán con su familia. Estoy segura que los encontrará y temo que cuando lo haga, me dejarán sola. Cuando yo conocía a Adán, pensé que todo se arreglaría y que finalmente tendría compañía. Si Adán no encuentra a sus padres y yo logro convencerle que no están allí, entonces él estará dispuesto a quedarse conmigo. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a tener que dirigirle a Adán en la dirección opuesta de donde están sus padres. Pero debo tener cuidado, porque si él descubre mis intenciones, entonces él nunca me perdonará. Adán, Adán, es para acá. Yo conozco un camino más corto y sé que para llegar a donde están tus papás, deberíamos coger este lado para llegar más rápido. ¿Estás segura, Olivia? Estaríamos yendo por el lugar incorrecto. Sí, porque yo he caminado por aquí miles de veces cuando era niña. Deberíamos caminar por allá. ¿Iremos que caminar doble distancia? No, porque yo anduve por estos bosques. ¿Recuerdas? Deberíamos caminar por allá para llegar más rápido. Y está bien, si vamos donde no es y todavía es de luz, podemos regresar por donde dices tú. Pero yo creo que deberíamos ir por allá. Si tú lo dices, a lo mejor está correcto. Vámonos. Cariño, volvamos al campamento. Ya se está atardeciendo y nos vamos a perder en el bosque en la noche. ¿Qué deshacer? Pero deberíamos continuar buscando por ahí. Ojalá que encontremos algo. ¿Seguro? Porque creo que estamos en una búsqueda inútil. No hemos encontrado nada y seguimos perdiendo nuestro tiempo haciendo esto. Tranquilízate. ¿Recuerdas? Tú fuiste la que dijiste a Adam que no sea tan negativo. Y mírate, eres la más negativa del mundo ahora. Tú siempre dices que tenemos que ser pacientes. Pero no hay nada de por qué tener paciencia ahora. Hemos estado haciendo esto todo el tiempo. Siempre siendo súper pacientes. Y no nos ha llegado nada. Lo dudo. Debemos pensar en algo. No sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasó? ¿Y si está en otro lugar? Muy probablemente ya se fue de acá. Adam todavía es un chico. Probablemente encontró a alguien. ¿Recuerda con nosotros? Encontramos a alguien. Nos llevamos al campamento. Y ahora míranos. Estamos bien. Y fue pura suerte. Dudo que Adam tenga esa suerte. Pues es nuestro hijo. Entonces sí. Me imagino que tienes razón. No hay nada que podemos hacer ahora. Y como ya es de noche casi, es mejor que volvamos al campamento. Te entiendo. Aún oscura. Adam, ¿ves algo? Adam, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pero tú nunca escuchas a mí. Siempre te estoy diciendo y diciendo cosas. Pero nunca me escuchas, Olivia. La verdad es que estoy perdiendo mi única oportunidad de buscar a mis padres. Y ni quieres ayudar. Es ridículo. Me voy a regresar al campamento. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Claro que él me odia. Me debería odiar. Soy tan egoísta. Solo pienso en mí mismo. Me debería disculparme. Pero él ya debería saber la verdad de lo que yo hice. ¿Dónde está Olivia? ¿Qué está pasando? ¿Y tus padres? No había nadie ahí. Nadie. No encontrábamos nada. No lo puedo creer. Mira, vamos a seguir tratando. Y mira, los que acaban de regresar los miembros tienen unas historias interesantes. Te lo ruego. Gracias, Eva. Por todo. Creo que tengo sentimientos para Eva. Creo que tengo sentimientos para... Como te lo dije antes, no debemos seguir haciendo esto. Han pasado tantos años que la verdad que muy probablemente se olvide de nosotros. Aún peor. Y si se murió, no tiene sentido continuar. No lo hemos encontrado en ningún lado. No digas eso. Está vivo y lo encontraremos pronto. Podría estar en el parque. En el lugar secreto. Ojalá. Eso lo pensé antes. Y la verdad que tenía esperanza que lo encontraremos ahí. Pero ya fuimos y no lo encontramos en el parque. Pero, ¿recuerdas? Le dijimos que era el lugar perfecto. Me imagino. Pero ahora estamos los dos súper cansados y no podemos continuar a buscarlo. Quedémonos acá. Tienes razón. Pues deberíamos relajarnos y escuchar las historias de los que acaban de llegar. Sí. Qué buenas son estas historias. Supe que te gustarían. Conozco esta canción de un lugar, pero ahora no recuerdo. Tu cabeza es mío. Tu cabeza es mío. Mamá? Papá? Adán? Eva! Adán? 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 Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Puedes enviarnos a Dios? Señora Robledo, te quiero decir que te amo. Eres un hijo. Vamos a ir con bloopers, por supuesto. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres.